Música Llegamos al corralón municipal de la localidad de Dolabon porque estamos en época de fiesta. Hasta el 23 de febrero, todos los sábados, podés disfrutar de los carnavales en este lugar que podríamos decir es la capital provincial del carnaval. Hoy vamos a conocer la historia de los jóvenes que construyen durante mucho tiempo estas enormes y lindas carrozas que vemos acá. Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Hola chicos, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, con ganas de conocer un poco la historia y el detrás de escena de todas estas carrozas que vemos todos los sábados de este año, ¿cuántas carrozas hay en torno? Ocho. Ocho carrozas, todas elaboradas por este equipo. Exactamente. Bueno, vamos a charlar un ratito con ustedes como para que nos cuenten un poco el detrás de escena. Dale, muy bien. Dale. Jornada Play llegó hasta los carnavales acá en la localidad de Dolabon. Estamos en el corralón municipal de Dolabon City. Acá es donde nosotros tenemos el permiso para fabricar las carrozas que se hace para los carnavales todos los años. Y ahora estamos acá, prácticamente usurpamos casi todo el galpón y están las carrozas que hicimos con el grupo de trabajo y los tractores que prestaron para llevarlas. Empezamos en noviembre, si bien al principio tuvimos que empezar a reciclar material y desarmar las carrozas que habían quedado desde el año pasado, porque hay que desarmarlas y usar todo lo que se pueda. Después, más o menos fin de noviembre, la última semana de noviembre, hemos empezado ya a armar las estructuras y trabajamos todo diciembre y enero. Este año tienen la temática del centenario, porque en abril se festeja el centenario en el pueblo. Y entonces tienen un diseño particular que tiene que ver con cuestiones culturales del pueblo, digamos. Bueno, gracias a todo este trabajo que hicimos, se formó el equipo Malacara, que tiene que ver con este carro, que es la historia de un caballo que salva, que cruza el río y salva a un galés de que lo persiguió el malón. Así que, si bien no es exactamente en esta zona, pero tiene que ver con toda, es una historia del valle, digamos. Se hace un recorrido y se reparte carrozas con comparsas, digamos. Entonces pasan una comparsa, pasa un tractón llevando una carroza, otra comparsa y así, digamos. Y a mí me toca más la parte del diseño, el dibujo. Va, eso lo hacemos entre todos, pero es lo que más manejo yo, que es el diseño, dibujo y parte de guiar la escultura. Y primero la idea, es lo principal, se discute la idea, si representa, si va a la fecha, porque tenemos que tratar de que se acorde a los corzos. Digamos, no podemos hacer algo que no encaje en la idea. Después los colores y después las posibilidades, si es posible hacer la idea. Porque podemos pensar una idea genial, pero después con los materiales, el tiempo, el espacio, no se puede lograr. Tenemos que adaptarla. Y después, ahí entrarían ya, cuando se tenía la idea bien pensada, los materiales, entrarían los soldadores, que hacen toda la base. Y después entrarían la empapelada. A la forma hecha de metal, de fierro, darle todo, cubrirlo, para que tenga forma. Y luego el color. Y de último a último, la decoración. Está bueno, pero la parte que más disfruto yo es el proceso. El llevar algo de la nada que no veías a ya la obra terminada, y después cuando ya está terminada es como que me desprendo, sigo a otra cosa. Nosotros nos sentimos contentos, ¿no? Por el trabajo que hacemos. Ya cuando está terminado nos sentimos mejor. Nerviosos a lo último porque estamos con mucha presión por ahí. Al llegar al último día es como... ¡Ah! Estás relajado. Y es como que una emoción ver el trabajo, el esfuerzo que le metés al trabajo, ¿no? Que vengan a ver las carrozas, que llevó mucho esfuerzo, tiempo, pero lo hicimos con cariño. Y creo que está bueno el grupo artístico, es que se está armando en dolao. Porque eso es otra cosa acá, que ahora se está armando un grupo base de artistas. Que estaban muy dispersos antes y de a poco en el municipio fue dando lugar para que podamos trabajar acá. Y que sea gente de dolao. Gracias. 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 Gracias.